Hoy me voy A buscar un mundo mejor Hoy me voy Dejando atrás mi dolor Cuando la gente me mira No saben lo que fue mi vida Yo me quedo allí con tu herida Cantando mi canción Hoy me voy A buscar un mundo mejor Hoy me voy Dejando atrás mi dolor Hoy me voy A buscar un mundo mejor Hoy me voy Dejando atrás mi dolor Que grande fue mi sorpresa Soñando de tantas bellezas Yo me encuentro aquí con tu herida Cantando mi canción Hoy me voy A buscar un mundo mejor Hoy me voy Dejando atrás mi dolor Yo me voy Te llaman Dejando atrás mi dolor Seba un mundo mejor Todas las veces Te llaman Me voy Dejando atrás mi dolor Dejando atrás mi dolor Dejando atrás mi dolor Dejando atrás mi dolor Y déjando atrás mi dolor Dejando atrás mi dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!